¡Listo, chicos! Bienvenidos a esta clase virtual de matemáticas. Vamos a iniciar la clase, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que corresponde a funciones radicales. ¿Cuáles eran las funciones radicales? ¿Avi García? ¿Avi? ¿Avi? ¿Avi García? ¿Avi García? ¿Avi García? No está. Chicaiza, ¿cuáles eran mis funciones radicales? Chicaiza. que ya me estaba preocupando porque nadie me responde digo que sucede cuéntame cuáles eran las funciones radicales son aquellas que tienen la raíz su función consiste en una raíz ya si tiene su digamos así un polinomio dentro de una raíz obviamente su incógnita tiene que estar dentro perfecto entonces vamos a ver nuestra cartilla si les pasé la cartilla la verdad es que ando últimamente muy olvidadizo creo que es el cansancio ya mis 80 años ya que puedo hacer entonces vamos a trabajar en la cartilla y tenemos estos ejercicios perfecto ya tengo ahí copiado si me ayudas Micaela ¿cómo encontrábamos el dominio? ¿te acuerdas? que igualamos a cero ya que igualamos a cero que igualamos a cero que igualamos a cero que igualamos a cero lo que encontramos dentro de la raíz correcto lo que se encuentra dentro de la raíz excelente 3x menos 9 3x menos 9 también como lo decía igualado a cero pero ahí hay un pequeño error ¿yo pongo igual a cero o pongo otra cosa? mayor que cero mayor que cero igual que cero mayor igual nada más y ahí sí pasamos a despejar nosotros ya sabemos de despejar y entonces ponemos el 9 ¿qué está haciendo? restando pasa a sumar correcto está restando pasa a sumar cero más nueve y cero más nueve ¿cuánto es? nueve no pensé que eran noventa el 3 está multiplicando pasa a dividir a dividir entonces ¿cuánto me queda? tres ¿cuál es mi dominio? el 3 mi dominio es igual a desde 3 hacia más infinito de 3 en adelante porque dice que va a ser mayor o igual a 3 es decir desde el 3 y todos los que sean mayores a él ya tengo mi dominio ahora vamos a mi punto de corte en X es el más sencillo punto de corte en X ¿cuál es mi punto de corte en X? ¿alguien se acuerda? es lo mismo que nosotros encontramos aquí pero obviamente ya no ponemos mayor igual sino solamente igual ¿por qué? porque va a partir desde ahí desde X es igual a 3 copien con flechitas para que en su casa puedan hacer la tarea y cuando tengan lección tengan de dónde copiar entonces ya tenemos mi dominio mi punto de corte en X vamos a mi punto de corte en Y punto de corte en Y para eso X igualamos a 0 es decir en donde esté X ponemos el 0 copiamos nuestra expresión y digo que Y es igual a la raíz de 3 ya no iría la X sino el 0 menos 9 y pasamos a resolver que me quede igual a 3 menos 9 y eso es igual a menos 6 puedo sacar la raíz de menos 6 si usted ubica en su calculadora y es científica le va a salir un número imaginario vamos a ver como pregunta el 3 no se implica en su calculadora ajá era para ver si estaban despiertos nada más aquí ya puse 3 y existe raíz de menos 9 sí ¿cuánto es? no porque un número negativo no tiene raíz no tiene raíz en raíz cuadrada tiene raíz cúbica en realidad es esto a ver es 3 pero eso es un número imaginario así es que cuando sale negativo nosotros decimos que no tiene punto de corte en Y eso es importante vamos a ponerle ahí ojo vamos a usar a los años un ojo ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? cuando es negativo en la raíz no corta en Y y pues ya ya podemos hacer mi gráfica o qué más me hace falta asíntotas tengo que buscar o no mi regla no la encuentro otra vez cuéntenme tú dijo que no había asíntotas aquí excelente aquí no necesito asíntotas se me perdió mi regla otra vez qué mal qué mal y pasamos hacia la gráfica 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dice mi gráfica que parte en dónde x es 3 aquí y que se va hacia más infinito es decir de ahí se va así y ya está la gráfica demasiado sencillo este tema para ustedes en la prueba de hacer bachiller deberían sacar 100 sobre 100 en matemática listo pasemos al siguiente ejercicio o hay dudas sobre este ejercicio cuando hay demasiado silencio me preocupa o aprendieron o entendieron todo o no entendieron nada cuál será cuál será vamos entonces al siguiente ejercicio que me dice que tiene 3x más 6 igualito al anterior ya estos libros salen demasiado sencillos tengo ese ejercicio pasamos a resolver cómo encontramos el dominio Jesús de las Mercedes buenos días a mí con la raíz buenos días a mí a ese el profe disculpe con lo que está en la raíz correcto con lo que está debajo de la raíz decimos que es mayor igual que cero que encontró ya el dominio Melanie ¿yo lo encontraste? no yo dime ¿cuánto te salió? menos 2 correcto sale menos 2 entonces ¿te ganas el punto extra? no porque no es menos 2 el dominio es igual a desde menos 2 hacia más infinito ese es el dominio menos 2 es mi punto de corte en x eso es menos 2 x es igual a menos 2 punto de corte y donde esté x ponemos 0 raíz de 6 2 punto cuánto 2 2 punto 45 si lo 2 punto 4 excelente y ya tengo para graficar menos 2 me voy acá y dice que es 2 punto 4 45 casi al lado del punto 5 por aquí ah no es 2 por acá arriba 1 2 y trazo mi gráfica ya está listo quien es el tercero el primero que me lo muestra en la cámara se gana un punto chicos hay algunos que no han hecho esa lección yo envié ya la primera ya les di la nota me parece la segunda nadie me ha escrito para la segunda lección voy a enviar una tercera lección tienen 2 días si es que ya no hacen esa lección se quedan con 0 2 lección lección lo que Pero solo los que no hicieron, solamente los que no tienen lección. A ver, es lo que tengo. Déjenme guardar esto. Y esto. Ven Alcázar, 7,5. David no ha hecho, Cabrera no tiene. Voy a nombrar a los que no tienen, Cachupú no tiene, Flores no tiene. Profe, ya terminé. Listo, muéstrame en la pantalla, ¿cuánto te salió? Dominio y punto de corte. Gabriela, dime, dime cuánto te salió, dime cuánto te salió. Miren, el dominio es igual a 5 positivo a infinito. Y el punto de corte es X igual a 5. El punto de corte en Y sale raíz de menos 10. Pero usted dijo que con E es menos, no corta en Y. Listo, ya reviso. Entonces, continúo diciendo González. González me dice que posiblemente se retire. Convéncenlo a alguien que no se retire y que sigue estudiando. Reyes no tiene calificación. Rodríguez no tiene calificación. Sánchez no tiene calificación. ¿Quién es Sánchez? Sánchez es maricón. Nunca lo he visto en una clase. Vega no la conozco. Se retiró. Sánchez se retiró. Eso nos dijo el hermano Michael. Listo. Este, Vega no la conozco. Wong. ¿Quién será? Nunca trabaja en clase. Bueno, no tienen calificación. No trabajan. No hacen deberes. Se quedan de año. Y hoy día, hoy paso alistado a sus dirigentes, a sus padres de familia. Aquí, en segundo. Si es que ya. Ya tengo, ya terminé. Ya te ganaron. Diego no tiene compromiso de honor firmado. Por ende, no le he podido calificar. Tuvo que haber hecho la segunda elección. Bazán. Bazán no tiene nota. No. Ay, sí le escribí a la mamá. Pero no había hecho la elección. Sedeño. No tiene calificación. No tiene calificación. Espinosa tampoco. Fernández no tiene firmado el compromiso de honor. Tenía que haber hecho. No hizo. Obed. Obed. Obed no tiene nada. En informática son los que menos tienen. Los A a clases ni se conecta, me parece. Mera, ni lo conozco. Parece igual. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, ella no sé todavía si seguirá, no seguirá. Estoy en duda. Salazar. ¿Quién es Salazar? Ni la conozco. Se agarra. ¿Quién se agarra? Ah, no tiene compromiso firmado, dice. Tuvo que haber hecho la segunda elección. Villaruel. Bueno, él tenía problemas, si no me equivoco. Villota. Cric, clic, 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 con Villota, porque no sé si estará. Y Zúñiga me dijo que este año se ponía la superpila, pero aquí la veo sin calificación. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? No tiene internet. Sí, pero para WhatsApp sí tiene. Yo la elección la pasé a WhatsApp la primera vez, la segunda vez, y no ha hecho la elección. De pronto, si no se conecta a clases, ok, no tiene internet. Pero WhatsApp sé que sí tiene. Dani Reyes dice que ya me envió la segunda elección. Déjame ver. No, no. Dime. Hermano, yo sí resolví la segunda elección. Incluso sí se la presenté. Ya, déjame ver en esto. ¿Qué pasó? Que no puedo verla. No me permite ver. Ahí está, ahí fue. No me permite ver. Qué raro. Qué raro. Por lo tanto, que tengo abierto, pero no me permite ver. No sé por qué. No sé por qué. Listo, ya abrí una nueva ventana. ¿Qué me dice Reyes? ¿Quién más me dijo que ya me envió? Bueno, ojo y a tiempo. Calle ahora. Hable ahora o calle para siempre. Pues Chanel. Chanel y es de contabilidad informática. Contabilidad. Contabilidad. Sí, solamente a Chanel y tengo. Solamente a Chanel. Reyes, ¿de qué? ¿De informática o qué? De contabilidad y web. Yo aquí solamente a Chanel. Lecciones. Segundo, contabilidad. Segunda lección. Chanel. Que no la he revisado. De informática. Nadie, nadie. Ni siquiera la carpeta la he creado porque nadie ha hecho la segunda lección. De tercero están igual. Qué pena, qué pena. Pero bueno, continuemos la clase. Que el tiempo es oro. ¿Cuánto me dijiste menos 10, no? Menos 10. Vamos a encontrar el dominio. El dominio lo encontramos. Y diciendo que lo que se encuentra dentro de la raíz es mayor o igual que cero. Perfecto. Perfecto. 3 de X más 6 es mayor o igual que cero. Está sumando. Pasa a restar. Me queda menos 6. Está multiplicando. Pasa a dividir. Me queda... Profe, eso no es el ejercicio. Eso es lo de muerte. Ah, somos vos. La anterior. Lo iba a decir. Lo iba a decir. Eso es igualito a la anterior. 2 de X menos 10. Entonces, 2 de X menos 10 es mayor o igual que cero. 2 de X mayor o igual que... Está restando. Pasa a sumar. Y 10 más cero es 10. X... El 2 está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces, me queda que X es mayor o igual que 5. Entonces, mi dominio está entre 5 y... Infinito positivo. Mi punto de corte en X sería... X es igual a 5. Mi punto de corte en Y es igual a raíz de 2 por 0 menos 10. Y 2 por 0 me da 0. Menos 10 me queda menos 10. Como está menos 10, es decir, es indeterminante. Me sale un número imaginario. Significa que no tiene punto de corte en Y. Y pasamos a graficar. Mi gráfica sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice que mi gráfica parte desde X es igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desde ahí. ¿Y cómo es la gráfica? Para acá abajo. ¿Así? ¿Está correcto? Moisés de las Mercedes. ¿Es para arriba, hermano? No. Es para arriba. Es para arriba. ¿Así? ¿Así? ¿Sanelly? No, por el otro lado. Por el otro lado. Para arriba del otro lado. ¿Así? ¿Así? ¿Es así? ¿Daniel de las Mercedes? No. ¿Es así? No. No. ¿Está con el más positivo, profe? ¿Así? Claro, así. Ahí. Así. Ah, ya, bueno. Por lo menos ya reconocen la gráfica. Excelente. Y vamos por el tercer y último ejercicio. ¿Qué digo? Tercero, cuarto y último ejercicio. Correcto, entonces vamos a poner aquí. ¿Quién es que se ganó, Gabriela? Gabriela. Un punto. Gabriela Vera. Vera, Gabriela. Haz captura y me envías. Porque si yo no me acuerdo, no pasó. Listo. Pasemos al último ejercicio. 4X. Más 8. ¿Qué es que dice el que está con el micrófono activado? 4X más 8 es menor o igual que 0. ¿Qué más? Como el 8 está su mano pasa a restar. No. Porque es mayor. Es mayor igual. Se dan cuenta que no están despiertos. Ya lo resolví. ¿Qué lo resolvió Daisy? Lino. Lino. No, Lino. Lino. ¿Qué es Lino? Ni la conozco, esa línea. Claro, sí, 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 sí. No, es mentira. Sienta con o. Tú eres la que no se baña, creo. No, ese es Carlos. Valencia, Valencia, Valencia. Ok. Es con o, no con u, por favor. 8, digo para 4. Menos 2. Ya tengo mi dominio. Mi dominio dice que va a ser desde el menos 2 hacia más infinito. Mi punto de corte en X dice que va a ser X es igual a 2, menos 2. Mi punto de corte en Y, donde esté X, pongo 0. Y entonces me quedaría que Y es igual a 8. Raíz de 8, ¿cuánto es? 2 punto ¿cuánto? 2 punto 8. 2,8. Y ya puedo graficar. Menos 2 aquí. Y el otro va 2,8 casi al lado del 3. Y hago mi gráfica. ¿Se acabó? Y como todavía nos queda tiempo, voy a regalar 2 puntos al que me haga el siguiente ejercicio. Al primero, obviamente. Vamos a borrarlo de aquí. Y ponemos... Y ponemos... Menos raíz de 9X menos 3. Lo pongamos al revés para que se les haga más fácil. Ya. Aquí 3 y acá 9. Ahí se les hace más fácil. Menos raíz de 3X menos 9. Yo ya lo resolví. Esa ya la hizo. Ajá. ¿Esta ya la hice? Sí. No la he hecho. La primera. Sí. Hoy día. Es igualita, pero no la he hecho. Es idéntica. Es similar. Pero lo que cambia es el... Ah, ya, ya. Es el... El ante negativo. Un signo hace que toda una estructura esté mal. Una empresa quiebre. Ajá. ¡Gracias! No. Ya se acaba el tiempo y nadie me responde. Betún dice que no es de informática. Yo te tené en el listado de informática. Pues Betún, ¿qué hago yo? Vamos a ponerte en contabilidad. Kevin Betún de las Mercedes. Bueno, ya terminé. Listo, a ver, déjame ver dónde está tu gráfica, no la veo. Ah, es con gráfica. Obvio pues, lo importante de todo esto es la gráfica. Es positivo para el lado. A ver, muestra, muestra la pantalla. A ver si lo vea. Aquí tengo el dominio que da 3. O sea, serían todos los números del 3 hasta el finito. No sé cómo es. No, está mal, está mal. Está mal, está mal. Uh, está mal. Está mal. ¿Qué más? Es el mismo ejercicio del primero, nadie. Qué bestia. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacer Si prácticamente lo único que tenía que hacer es la gráfica Porque el dominio Es el mismo 3x menos 9 es mayor o igual que 0 Que me queda 3x Más 9x Mayor o igual que 9 y para 3 Que sería x mayor o igual que 3 Si o no, eso teníamos al inicio O yo la hice mal Puede ser Ahí viene el punto de corte El punto de corte x es igual a 3 Punto de corte en y me sale Que no corte en y Pero si corte Mañana No sé que esto no cambia nada adelante Bueno, esto es lo único que cambia es la gráfica Así es La gráfica me cambia Totalmente el signo Y mañana vemos el porqué En realidad la gráfica Me sale así En negativa En negativa El lado negativo Mañana vemos el porqué chicos Se acabó la hora Se cuidan Y cualquier duda e inquietud Me la hacen llegar ¿Cómo van sus memes ¿Cómo van sus memes de participación estudiantil? Excelente Está bien Perfecto Chao Chao Para ti licenciado Lenin No mister Ah ya Chao licenciado Se cuidan chicos Chao profe Hablamos Cuidete Adiós Pec